Listo. Listo. Entonces, eso nos garantiza que son los mejores. Espero de verdad que estas herramientas les sean útiles, que las logren multiplicar y que sobre todo tomen en cuenta el instituto en todos sus procesos de control social, de formación, de capacitación. Por favor, sepan que las puertas están abiertas. Nosotros les vamos a seguir dándose, valga la redundancia, seguimiento. Les voy a estar consultando cómo están aplicando los conocimientos. Si están poniendo en práctica auditorías sociales. Para que me cuenten un poco cómo están aprovechando y ver cómo podemos seguir escalando el proyecto para darles más herramientas que puedan complementar estas que ya tienen. Entonces, por favor, tómenos muy en cuenta. Muchísimas gracias en serio por hacer la diferencia, por preocuparse por el ambiente, por preocuparse por la participación ciudadana. Porque yo digo que si uno no participa, si uno no hace nada al respecto, tampoco puede entonces estarse quejando, que es lo que hacen la mayoría de las personas. Entonces, estoy convencida de que ustedes hacen la diferencia. Muchísimas gracias por eso. Y bueno, después de esto, ya saben que tienen algunos incentivos para seguir trabajando y entonces vamos a seguir en contacto. Estoy segura. Muchísimas gracias. Gracias, Larisa. Bueno, teníamos también al doctor Andrés Araya Montezuma. Él es el director ejecutivo de Costa Rica Íntegra, pero creo que tuvo un problemita para ingresar ya que se encuentra desde Ecuador. Entonces, bueno, vamos a pasar con el compañero y máster en política y comunicación, Douglas Sánchez, quien es el consultor del proyecto acá. Bienvenido. Ese señor Sánchez no vino. Está chacón. Chacón, 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 chacón. Douglas Sánchez. Douglas Sánchez. Douglas Sánchez. Ah, no. ¿Sabe por qué? Dije Douglas Sánchez. Porque estaba hablando exactamente con Douglas Sánchez en la mañana, que es el de Multimedios. Ay, qué pena, qué vergüenza. Douglas Sánchez. Douglas Sánchez. Ahora sí. Y rapidito. Sí, sí. Te cae mal seguro el otro. Más ahora que sé de Derechos Humanos. Sí. Bueno, gente, muchas gracias por haber participado. Estoy muy contento. Estoy lleno de satisfacción propia y alternativa de haber participado y compartido las tareas de la educación de adultos. Esta experiencia andragógica ha sido particularmente importante para mí. Me ha puesto retos muy importantes que hemos ido solventando con la ayuda de ustedes porque ustedes me ayudaron mucho a mí. Espero yo haberlos ayudado a ustedes. Gracias. Y sobre todo contarles de que logramos cosas muy importantes. Logramos aplicar el enfoque de Derechos Humanos al curso. Logramos desarrollar una metodología con distintos métodos, distintas técnicas. implementamos los diálogos ciudadanos, que fueron muy importantes, de hecho, en los seis diálogos se desarrollaron 245 intervenciones de parte de ustedes, y eso es un buen nivel de participación. Logramos conjuntar, después de tener 89 participantes iniciales, 39 personas, finalizando la evaluación número 3 del módulo 3. Logramos también 25 proyectos iniciales, de los cuales 15 lograron pasar al taller práctico. Y los proyectos son muy buenos, todos, de hecho, fue muy difícil calificarlos. Fue así como por una nariz, por un punto, tal no sé qué, tal el otro, y bueno, así quedó. Pero lo que quiero agradecer es que todos hayan contribuido a crear una comunidad educativa temporal, que hayan contribuido con eso, que hayan contribuido con su entusiasmo y su entrega. Yo solo tengo ganas de decir muchas gracias, espero que nos veamos en otro momento, con otras tareas, y pues les deseo mucho éxito a todos y a todas. Gracias. Gracias. Gracias, Douglas. Ahora nuestros compañeros Evelyn Fernández y Luis Hernández del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con la parte más esperada y más bonita en los premios. Adelante. Muchas gracias, Jessica. Adelante. Este, si gusta, voy a hacerla, a proyectar la presentación y Luis nos va a apoyar en anunciar a los felices ganadores y ganadoras del incentivo. ¿Ahí lo están viendo todos y todas? Sí, ahí están. Ok, perfecto. Entonces, nada más voy a proyectar acá. Y, bueno, Luis, le deseo la palabra. Creo que mejor, Evelyn, hacelo vos, porque no... Perfecto. Bueno, el curso se titula Curso en Línea sobre Auditoría Social con Enfoques en Derechos Humanos y Reproducción del Modelo Ciudadano por lo Público. Como así estaba planteado desde el inicio, se estableció una primera fase, la cual fue del 1 de julio al 13 de agosto, que fue el curso en sí. Y teníamos programados una segunda fase, que es la fase de los talleres. Y, evidentemente, pues hoy ustedes pasaron a esa segunda fase, que se desarrolló del 23 de agosto al 10 de septiembre del 2021, con la tutoría del profesor Douglas Chacón. Entonces, durante ese tiempo, a partir de los talleres, empezamos a... El profesor lo fue guiando en sus proyectos para ir aplicando los conocimientos teóricos en el desarrollo del proyecto. Y, pues, tenemos los primeros lugares que recibirán los incentivos del programa. En total son siete. Y, a continuación, aquí se presentan los siete participantes que obtuvieron este incentivo. Los demás también, pues, van a tener su certificado. Sin embargo, ojalá no se hubiera alcanzado, pues, para darles a todos y a todas los incentivos. Pero los resultados que nos... La calificación y los criterios que establecieron la organización con la asesoría del profesor Douglas, aquí tenemos los resultados. El primer lugar es Vilma Liliana de León Cruz, que obtuvo un 99 en su proyecto. Y el primer incentivo es una visita profesional. Por el momento, estamos gestionando o estamos coordinando esta visita, que lo más probable será en Colombia. Pero en los próximos días, pues, ya les daremos más detalles. El segundo lugar es don Edgar Leonardo González, que obtuvo un 99 en su nota. Y también tiene la visita profesional. A la MOE, perdón, ¿eh? A la... Se llama la Organización Misión de Observación Electoral en Colombia. Perfecto, gracias. Y está en la auditoría de procesos electorales. Entonces, estamos preparando un programito bonito para cuando los visiten a ellos. Excelente, gracias. El tercer lugar es Rosy León, que obtuvo un 95 en su nota. Y fue la beneficiaria de una beca para el curso interdisciplinario en derechos humanos, que se estará realizando en el mes de noviembre en modalidad virtual. Entonces, también, pues, ahí estaremos en contacto. Y Pamela Loperena, también, que recibe... Que obtuvo una nota 94 y recibe también una beca para el curso interdisciplinario en derechos humanos. Seguidamente tenemos a María Rosario Pineda. Creo que en este momento no nos acompaña. Ella obtuvo en su nota 94 y tiene un apoyo en especie económica, que posteriormente, pues, les daremos también los detalles. Seguido, el sexto lugar es Juan Sebastián Medina, que tuvo 93 en su nota y también recibe un apoyo en especie económica. Y, finalmente, Lisbeth Eliana Zarate, que obtuvo 93 en su nota y también recibe un apoyo en especie económica. Nosotros, pues, daremos el seguimiento para concretar estos primeros... Todos los incentivos que aquí se les estará otorgando por finalizar el curso y los talleres prácticos. Nosotros, decíamos, decíamos, los que no quedaron, para un aplauso, sí, por favor, a todos y a todas. Claro. ¿Quiénes no están? De esos siete. ¿Rosy? Rosy no está. Juan. No, sí, es porque aparezco como María Ángel. ¡Ah! Perfecto. Sí, muchas felicidades a todos y todas los participantes. Y una representante, vaya. Es que es la consultadora de mi hija, entonces aparezco como María Ángel. Ok. Ah, ok. Bueno, adelante, Eli. No, desearles felicitaciones a todos los estudiantes por haber finalizado esta fase del programa académico. Como decía Larisa, sabemos del esfuerzo también que implica, tanto por las tareas laborales y personales, y obviamente las horas de estudio para todos, el seguimiento, el esfuerzo, la perseverancia para llegar acá. Los que, pues, los primeros siete, pues, de los incentivos, muchas felicidades. Y los demás, pues, también, obviamente, estas felicitaciones son extensivas a todos y todas. Y esperamos que continúen y pongan en práctica las propuestas que hicieron llegar al profesor. Que todas, como decía el profesor, todas son excelentes. Y ojalá las concreten en el futuro. Jessica. Bueno, muchas felicidades. Y ahora, queremos escucharlos más bien a ustedes. Sus impresiones, cómo fue su experiencia, qué les pareció el curso. Adelante. Pueden ir participando. Bernice tenía la mano levantada hace rato. Excelente. Buenas tardes a todos. No, era felicitación, ¿no? Primero que nada, agradecer al maestro Douglas, porque de verdad que su acompañamiento fue esencial. Aprendí muchísimo y, la verdad, yo estoy muy encantada con el equipo de trabajo y con los compañeros, porque, pues, aquí, ¿no? Entre Tras Bambalinas nos contactamos una compañera y yo y, pues, ahí esa buena, pues, sinergia que se puede crear, ¿no? Entre los países y que esta plataforma del internet, pues, nos ayuda a tener el contacto con otros amigos, hermanos, ¿no? De otros países, para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora y la verdad que aprendí mucho, porque el tema de derechos humanos lo he manejado, pues, en el término de la profesión, pero no como un tema de auditoría social. Entonces, me había enfocado yo a otros temas y esto para mí como que me abre un panorama de todo lo que se puede hacer y, pues, que hay que seguir contagiando a las personas para que podamos ser ciudadanos valiosos cada uno en nuestro país. Felicito a los ganadores y felicito a todo el equipo por su esfuerzo. Gracias por estas oportunidades y me quedo muy contenta, muy, ahora sí que, enriquecida de sus conocimientos y de la oportunidad que me brindaron. Gracias y felicidades. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro que quiera participar? Compañero, compañera. A Pamela y a bueno, Edgar, luego Pamela y después Vilma, que le bajé la mano sin culpa, perdón, Vilma. No hay problema, gracias. Edgar, adelante. Muchas gracias. ¿Me escucha? Sí. Pues yo solamente, primeramente, muy agradecido por la oportunidad y yo creo que me ha permitido conocer muchísimo del tema de derechos humanos, aunque indirectamente he estado involucrado, pero esta oportunidad me ha servido para profundizar un poco más y yo creo que todo el equipo del instituto es súper profesional. Yo creo que eso hay que resaltar. Mucho de lo que aprendimos es también producto de eso, es muy, muy serio, muy profesional y yo creo que ellos también merecen un buen aplauso. Y todo lo que hemos aprendido yo creo que ha sido también por ellos. Y aparte de eso, yo quiero también agradecer en general al IDH por el gran trabajo que hacen en Latinoamérica y es importante seguir, seguir realizándolo porque los países lo necesitan, ese acompañamiento, ese acompañamiento y ese fortalecimiento de capacidades permanente a las personas y a los funcionarios y a todas las personas que directa o indirectamente estamos vinculados con la temática. Muchas gracias, Douglas. Bueno, en el mismo sentido que mis compañeros, yo quiero agradecer en primer lugar al Instituto Interamericano de Derechos Humanos por darnos la oportunidad de tener esta oportunidad, que no pasa todos los días, de compartir con compañeros de otros países con realidades totalmente distintas. Y también le quiero agradecer a Douglas por la paciencia y con la motivación con que nos llevó clase a clase para meternos en un tema donde la mayoría por ahí no teníamos idea que era cómo llevar a la práctica una auditoría. En mi caso estoy formada en leyes, soy abogada y nunca se me hubiera pasado por la cabeza formarme en auditoría, así que estoy muy agradecida por cómo nos enseñó a vincular las auditorías con los derechos humanos y cómo hacerlos efectivos en la práctica, o por lo menos reclamarle a las autoridades que somos conscientes de que los tenemos a los derechos. Y generalmente, uno no lo piensa, pero si tengo que resumir el curso, creo que lo que nos atravesó a todos es una global noción de ciudadanía. Cómo nos sentimos ciudadanos a partir de la efectivización y el reclamo de estos derechos que tenemos. Así que les quiero agradecer muchísimo, tanto al profesor, al resto de los compañeros y al instituto. Muchas gracias. Vilma, Vilma que levantó la manita también. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Pues igual, yo creo que es un momento muy especial para agradecer esta oportunidad al instituto, al doctor por la paciencia, por los conocimientos, al equipo también. Porque yo me sentí en un equipo internacional con muchas capacidades que me permitió fortalecer las pocas que yo tenía. Bueno, no quiero poner mi cámara porque estoy muy emocionada. La verdad es que estos últimos meses para mí ha sido un poco difícil, porque quiero compartirles. Tal vez no tuvimos la oportunidad de todo el proceso, pero pues esta enfermedad que está afectando a todo el mundo, ¿verdad? Nos afectó directamente a mi familia en el mes de abril y a raíz de eso, pues mi madre falleció. Entonces yo ya estaba como a punto de caer en una depresión y yo creo que una de las oportunidades que a mí siempre me han gustado, ¿verdad? Pero que ahora con todo esto, lo virtual, nos da la oportunidad de poder irnos formando y de una u otra manera tal vez como ocupar nuestro tiempo en algo productivo, ¿verdad? Para también a veces dejar por un lado, ¿verdad? Esas situaciones difíciles que a veces se presentan en lo personal. Yo sí quiero agradecer mucho, ¿verdad? Esta oportunidad que me dieron. Realmente fue un poco complicado, ¿verdad? Porque a pesar de que he estado en algunos procesos sociales, pues igual que la compañera lo dedicaba, ¿verdad? No he estado vinculada directamente a ningún proceso de auditoría social y esta oportunidad me permitió a mí fortalecer esas capacidades para avanzar, como decía el doctor Chacón, ¿verdad? A ser una ciudadana ilustre. Y yo creo que eso es importante porque muchas veces esperamos cambios en las personas con las que trabajamos y no empezamos por nosotras mismas, ¿verdad? Entonces creo que esto me ha fortalecido mucho. Me costó un poco, ¿verdad? El proyecto, varias noches de desvelo, pero yo creo que valió la pena, ¿verdad? Porque la satisfacción más grande es el conocimiento, ¿verdad? Porque hay todo lo material y yo creo que va y viene, ¿verdad? Pero el conocimiento que nos dejan estas experiencias son muy valiosas. Muchísimas gracias de todo corazón. Estoy muy emocionada, disculpen, pero sí quería compartirlo. Gracias. Yo tengo que decir que el trabajo que hizo Vilma es excelente. Me puso a sudar, pero es buenísimo. Felicidad, Vilma. Y nuestros condolencios también. Mucha fortaleza. Abrazo, Vilma. Felicitaciones. Si algún otro compañero o compañera quiere darnos sus impresiones, si no, entonces estaríamos adelante con Larisa. ¿Qué sigue en el programa? Perdón, Jessica. Antes de Larisa, si alguno o alguna quiere que le dé el feedback sobre el proyecto, escríbanme al correo interno. Y yo les regreso el proyecto con mis observaciones. Con las observaciones, dijo al final que se le cortó. Sí, exacto. Si tienen consultas de los incentivos de la logística, pues también yo estoy a la orden. Lo pueden coordinar conmigo. Y entonces ya les digo, seguimos en contacto, por favor. Escríbanos mucho, consúltenos mucho y los vamos a tener como prioridad para los siguientes cursos. Bueno, lo del interdisciplinario está ya casi. También con Luis lo vamos a coordinar. Empieza en noviembre, es en línea, solo tienen que llenar un formulario. Y el incentivo económico es gracias a Costa Rica íntegra. Entonces, bueno, conforme van pasando estos cursos, me gustaría también hacer como una red de auditores ciudadanos con todos los que se han graduado. Ya está la tercera edición del curso. Entonces, eso sería bonito, sería interesante. Entonces, por favor, respóndanme con el seguimiento que voy a hacerles, con las evaluaciones que les voy a seguir. Esto nos ayuda también a que la cooperación nos siga dando recursos. Y cualquier cosa que crean que podemos mejorar, por favor, háganmelo saber. Muchísimas gracias por todo. Y sin más, entonces, yo les deseo una muy linda tarde. Bueno, de mi parte, sumarme a las felicitaciones. Les voy a estar enviando un correíto a los que van a participar del curso interdisciplinario con el enlace para que llenen el formulario con sus datos. Y les comunico, bueno, que los certificados de ustedes van a estar quizás a finales de la próxima semana. Y todos los materiales que tienen a disposición en el aula virtual van a estar ahí algunas semanitas más, tal vez un par de semanas más, para que entren y descarguen todo lo que puedan antes de que cerremos el curso, que es algo que normalmente hace el instituto un tiempo después de que se termine. Muchas gracias. Solamente lo que iba a decir, disculpa, es que sí, me gustaría saber cuál es el procedimiento para seguir apuntándome a otros cursos que me interesan. Pero bueno, ya lo dijo alguien, que ellos nos van a mandar información de los cursos que se vayan abriendo. Porque definitivamente son temas súper innecesarios, interesantes y vuelvo a decir, la capacidad profesional y seriedad del instituto es muy buena y hay que aprovecharlo. Sí, gracias Edgar. También, bueno, lo invito a que siga el Facebook del instituto. Ahí siempre publicamos a cada rato los cursos que se están llevando a cabo. Entonces, ahí los podrías saber así inmediatamente. En la página web también, pero como que Facebook es más inmediato, ¿verdad? Entonces, también es IDH, página oficial. Así lo encuentran. Y si cursos afines, se los hacemos llegar directamente a la convocatoria. Sí, podemos tal vez hacer una fotografía grupal. Los que puedan encender la cámara sería, bueno, el tipo galería, compañeros. Nada más nos... Adelante. Yo les voy a tomar la foto, así que... Gracias. Ahí les voy a... La tengo programada en tres segundos. Entonces, uno, dos, tres. Voy a tomar otra por aquello, ¿verdad? Entonces, si me dan un tiempito. Uno, dos, tres. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, un gusto. Entonces, ahí estaríamos. Nada más, voy a robar un minutito. Porque, bueno, evidentemente, agradecerles, me uno a los saludos y al agradecimiento de mis colegas. Pero también quiero agradecerles al profesor Douglas por el compromiso de llevar a cabo este curso. Han sido largas jornadas. Por lo menos ya llevamos dos meses y medio. Y el compromiso, el seguimiento en cada uno de los participantes. Entonces, un agradecimiento muy especial por liderar este proceso y acompañarnos a todos los estudiantes para que desarrollaran sus proyectos y hoy día que sean una realidad. Y obviamente a todos y todas ustedes que tuve la oportunidad también y el honor de acompañarnos de algunas sesiones durante el curso y en algunas pocas de los talleres. Pero la discusión que se generaba fue muy enriquecedora con la participación ciudadana. Se hizo efectivamente en este curso. Fue uno de los conceptos básicos que se vio al inicio, pero cada vez que los escuchaba se hizo una realidad en estos espacios virtuales y fue muy enriquecedor. Aprendimos muchísimo también por parte de ustedes y este intercambio genera conocimiento y esperamos desde las instituciones que ustedes a lo interno también lo multipliquen. Ahora son exalumnos y exalumnas del curso y que lleven todos esos conocimientos a la práctica y a sus colegas también que se los hagan, que los multipliquen y los repliquen ahí al interno. Y cualquier iniciativa, como decía Larisa, que se genere a partir de este curso y de los talleres, nos lo informen como parte también de nuestro trabajo que evaluamos el impacto en el fortalecimiento de las capacidades de cada uno de ustedes. Y ya no les quito más tiempo. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias, Zebe. Gracias, Douglas. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. Un buen plazo. Chao. Chao.